La violencia no da tregua en tiempos electorales. Personas armadas asesinaron a una persona frente a la candidata del Partido Verde, a la alcaldía de Silau, Guanajuato, Guadalupe Corral, cuando ella realizaba campaña. La candidata de inmediato comenzó a narrar a través de su teléfono lo ocurrido. Participa en Imagen Televisión.